Señoras, señores, ¿saben ustedes que hacen dos simios frente a una pantalla? ¿Otra vez? Vale, ya, ya, ya. No, no a la violencia, eh. Simio no mata simio. Simios juntos fuertes. Vale, ya, vale. Hoy vamos a hacer la review del planeta de los simios 4. ¿O cómo se llamaba también? El reino del planeta de los simios. Ah, el reino del planeta de los simios. ¿Que realmente no es un reino? Es un barrio con cuatro palos. Sí, sí, eso vamos a comentar. Vale, acabamos de hacer la review de Spiderman y la de Deadpool 3, que si no las habéis visto, pues ya estáis cagando leches a verlas. Estamos un poco con el hype de eso, ¿vale? Pero es que teníamos que hacer la review porque esto se nos pasaba ya. De hecho, la película ya ni siquiera está en los cines, ¿vale? Retomamos aquí. El planeta de los simios. Empieza. Vale. La trilogía del planeta de los simios, la trilogía de origen en general del planeta de los simios, es una perfección. Es una perfección lineal y individualmente. Y siempre considero que aquí, esto era un error, continuar la saga después de la muerte de César. Pasan 200 años. Sí, sí, no, no creo. Son 300, ¿eh? Bueno, 200 o 300. Bueno, 200 o 300. Entonces, partiendo de ahí, ambientar la saga 300 años más tarde es un acierto total. Empezar de cero casi con otro personaje, con otro protagonista, mucho tiempo después, partiendo de lo que habíamos visto en los anteriores. Eso es un acierto. Eso está bien hecho. Y eso es perfectamente coherente. Entonces, la saga de César fue la saga de César perfectamente cerrada y perfectamente perfecta. Y aquí empieza, en principio, una saga nueva por, digamos, una trilogía. Vale, la película es muy buena. Es muy buena. No es igual de buena que las otras. Sobre todo que la tercera. Pero es muy buena. No me arrepiento para nada que hayan hecho otra más. Es muy buena. Y estoy pensando ver por dónde continúa. Sí, continúa. Porque la recogedad no lo ha ido tan, 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 tan bien. Pero la película es muy buena. Es muy buena y no te arrepientes para nada de que hayan decidido continuar. Pero hay un fallo gordo importantísimo. Para seguir una línea de decadencia, desde la primera, desde el origen hasta el primer año de 1968, los humanos tienen que ir en una línea de... Nadie ha confirmado que esté ligada. Sí, que está ligada. De hecho, el director dijo que tenía planes completamente distintos, pero bueno. Los humanos tienen que estar en una decadencia lineal. Y de aquí, en esta, los humanos tienen que estar en una decadencia lineal. Y de aquí, en esta, los humanos tienen que estar en una decadencia lineal. Y de aquí, en esta, los humanos tienen que estar en una decadencia lineal. Los humanos están en mejores condiciones, algunos por lo menos, están en mejores condiciones que en la 3, por ejemplo, de la guerra del planeta de los simios. Y eso estropea totalmente la linealidad de Dasana. A ver, no es que estén en mejores condiciones, pero sí que un pequeño grupo, y esto es completamente normal, que se ha adaptado al virus y ya no le afecta porque les había cierta inmunidad. Eso puede haber sentido, eso puede haber sentido, sí. Pero están envueltos a la edad de piedra, básicamente. Están incluso peor que los simios. Pero tienen sacélites. Ah, tienes que decir los sobrevivientes. Claro, claro, claro. No, yo te estaba hablando de las tribus, coño. No, 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 las tribus, vamos a ver las tribus. No, claro, las tribus están por ahí y hoy son, eso están como en la prehistoria y no hablan y han sobrevivido al virus. Eso ya se había en la guerra de los simios. Para que los humanos hayan sobrevivido al virus es perfectamente normal y además eso sí que enlaza con la del 68. Pero el virus no los mata, pero les quita el habla y que se adapten a eso del habla y que no les quite el habla, eso yo creo que es de más ser adaptación. Pasan 200 años, en 200 años, se da perfectamente una adaptación a un virus, hasta el punto de que ya puede ser inocuo para el organismo. De hecho, muchas especies, incluidos los humanos, almacenamos una cantidad de virus y bacterias tremendos que no nos afectan por el simple hecho de que ya estamos aquí. Sí, claro, eso sí, pero un virus tremendamente mortal, igual, así. Pero al que no los mate, sí, pero que les quita el habla y debería, estamos dando un nivel narrativo-orgumental, porque un virus que quita el habla es un poquito difícil, así, de esa forma. Pero un virus se cuenta que afecta a niveles neurológicos. Sí, les afecta a nivel neurológico, esa es la cuestión, debería afectarles a nivel neurológico. También es que lo que estás plantando es la película. ¿Se llama evolución? No, se ve exactamente lo que era la evolución. La película va a ser tuyo y te lo explicaba a ti. Sí, 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 sí. Bueno, va que, vale. Vale, 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 vale. Entonces, sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Venga, vale. vista el habla no depende tanto de un punto de vista neurológico depende en gran gran medida de la estructura de la garganta eso es lo que permite a los humanos hablar generar sonidos articulados y al resto de simios no pues la base neurológica una cosa va ligada a la otra es una vez emitir sonidos si no tienes en tu cabeza un sistema operativo que procese esos sonidos efectos que vas a hacer es una evolución porque a más sonidos a más sonidos articulados más complejidad social de las complejas de armadillo de inteligencia es una evolución pero pero los simios por ejemplo tienen inteligencia como para articular sonidos se ha visto varias veces que son capaces de articular pensamientos y palabras que hemos hecho para ello con un lenguaje de signos lo que no pueden es expresar lo articular lo con sonidos detallados y ahora que ha mencionado el lenguaje de signos se supone que el que utilizan es el lenguaje de signos americano o como es que algo de eso estuve mirando pero no me queda mutilable cuál es el que utiliza el estadounidense vale entonces vale vale pasan 300 años está muy bien ver cómo el mundo ha cambiado en 300 años ha cambiado demasiado poco para lo que debería pero bueno para que se entienda como en doctor stone literalmente pero para que se entienda lo que era eso sí me gusta mucho el planteamiento de la nueva tribu de simios de cómo los simios se ramifican en tribus en diferentes culturas en la tribu de noa eso se llama la tribu de las águilas cogen huevos de águilas siempre dejando uno para respetar la especie y los entrenan para pescar y para un vínculo especial con las águilas vale eso eso son sacadas para ellos básicamente eso queda muy bien luego de otros pueblos otros tipos más guerreras más imperialistas que es lo que estamos viendo con próximos césar próximos dos temas que lo que quiere es hacer un reino es un kylo rey ya está es un kylo rey las cosas como son un petilla que te lo pintan ahí como si fuese a ser nuevo rey en el trailer y el nuevo simio pero es que realmente es un pinta este es básicamente igual es como un nuevo kova que intenta tomar el puesto de césar pero es que no es como ninguno de los dos es malvado como lo era kova pero este es más malvado que kova es más egoísta que kova estaba motivado por rabia y venganza a sus propios aviados por rabia y venganza este lo hace por ambición y también mata a sus propios y como también a su división con ellos intenta matar a veces a lo mejor por ambiciones por venganza lo que quiere es venganza a los humanos y césar es un impedimento para eso pero en todos los años que estuvo como como mano derecha de césar nunca tuvo ambición de sustituirlo ya incluso al principio de la película kova no quiere ir directamente a atacar a los humanos él va a vigilarlos y le dice a sus compañeros kova en césar con cielos humanos kova no va a vigilar los humanos y ve que los humanos están probando armas entonces cuando se da cuenta que los humanos van a atacar a los enemigos o están muy cerca de atacar los enemigos entonces vuelve le dice a césar que hay que atacar a los humanos ya se enfada con él porque tiene un conflicto físico ya con césar y es cuando ya ya le coge odio y sabe que tiene que matarlo pretender matarlo para liderar un ataque contra los humanos pero todo está motivado por la venganza por la rabia de lo que dicen los humanos en el laboratorio durante toda su vida próximos no próximos tiene la ambición de gobernar y de secuestrar clanes enteros para ir anexorándolos a su reino lo que pretende que sea su reino que no lo es dice un reino para los simios para él pero pero un reino robando secuestrando clanes para decirlo más grande más poderoso porque su objetivo principal es tener suficientes simios para abrir la cámara es muy cómodo en gladiator literalmente sí 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 yo no lo tengo que como película que ahora va a tener sus secuelas que pinta como el puto culo que le han puesto rock o reggaeton o lo que coño sea eso a una película no has visto el trailer. Eso es dinoceronte, ya está. Madre mía, que le han puesto música rock a una película de la edad antigua, básicamente. Ya comentaremos eso. Vale, Agustín, vale, vale. Ya desde los trailers, ya desde el planteamiento, me esperaba totalmente que, teniendo César y Próximos, una temática, una ambientación así, tipo romano, porque además se hace llamar César como el emperador de su reino. Sí, ya sabemos todo eso ya. Desde luego, desde luego. Pero, teniendo ahí una ambientación, tipo romano, que además se menciona incluso en la película, que el humano este mayor, que hablo también, que le lee y le explica la historia humana, sobre todo la historia romana, yo me esperaba totalmente viendo esa zona así circular, que aquello fuese un coliseo. O que hubiese una escena tipo coliseo, tipo gladiadores. Y hubiese quedado muy bien, ¿eh? Hubiese quedado muy bien una escena tipo gladiadores ahí con los simios y luego y además no es excluyente con toda la demás trama de abrir la cámara y demás. Ese podría haber sido el entretenimiento de próximos o la forma en la que próximos elegía a sus guardias, por ejemplo, los campeones del coliseo, algo así. No era excluyente para nada y hubiese quedado muy bien. Hubiese estado muy bien e interesante y emocionante en una escena así. Vale. Hablando de eso, hay algo que no me cuadra que es cuando ya están dentro de la cámara y cogen los libritos estos de los niños, se ponen a ojear ahí. Bueno, y ya desde mucho antes de eso, cuando están mirando también el libro y dicen que los símbolos significan algo, que significan palabras o algo así, vale, las letras, claro. Digo yo, en la época de César no se suponía que ya habían enseñado a leer a los simios y de hecho en la tercera película los enseñaban a leer. O sea, ¿cómo es que ahora de golpe ya no saben leer? O sea, ¿no han transmitido ese conocimiento? Sí, ese conocimiento se perdió o ese clan no tenía ese conocimiento. Siendo además que el simio, el orangután este, ¿cómo se llamaba? Sí, Maurice. Maurice. Coño, era uno de los principales de lo que es la mañana, ¿no? Sí, sí. Y se entiende que al morir César él se quedó como el gobernante de los simios. Sí, claro. Entonces no enseñó a los demás. Seguro que sí, pero bueno, también vamos a pensar que, claro, el virus se expandió por todo el mundo y los simios de todo el mundo cobraron, vamos a llamar, inteligencia humana y demás. Pero no todos conocieron a César. No todos conocieron las enseñanzas de César ni de Maurice. Entonces no todos habrán aprendido. A ver, la zona en la que se desarrolla esta película, creo que es muy lejana, ¿no? A ver, ¿sale al principio César? No necesariamente. En realidad no nada indica que sea por la misma zona. Ni siquiera necesariamente que sea en lo que es Estados Unidos. Ya. Bueno, sabes, hay cosas que te lo pueden indicar del tipo de aeropuerto, del tipo de ciudad, a lo mejor podría ser esa que es Estados Unidos, pero realmente podría a lo mejor ser, por ejemplo, Europa, dentro de lo que cabe. ¿Apacete? Podría serlo, ¿eh? Por correr podría serlo casi. Venga, tú, no te jode, venga. ¿Por qué no? Claro, claro. Bueno, para y posta, ¿quién sabe? Vale, vale, no vas a decir mis pollas, vale. ¿Quién te dice que no? La niña. ¿Pero quién te dice que no? A lo mejor es picaña, o a lo mejor se pasa en la resi. Vale, el tipo de los bosques, sí, es Norteamérica, pero digo que no necesariamente debería ser la misma zona ni siquiera de Estados Unidos. Todo lo que dice esa es generalmente en torno a la zona de San Francisco o los bosques más o menos cercanos a San Francisco. Luego se va hacia el desierto, que se entiende que es la zona del desierto tipo Mojave, tipo el desierto de la muerte, por esa zona más o menos del oeste de Norteamérica. Pero en esta no sale nada de eso. Podría ser a la otra punta de Norteamérica. Podría ser la costa este, perfectamente. También podría ser tipo, yo qué sé, Canadá o México. Bien, perfectamente. Tiene más pinta de Canadá. Pero tiene más pinta de Canadá casi. Pero... Entonces, por ejemplo, también, a ver... El Orangután, que es el nuevo Maurice. Sí, sí, sí. Ese personaje es buenísimo. Y la idea de que un grupo... No me gusta nada que haya muerto, sinceramente. Se lo han quitado de en medio muy rápido. Mejor no ha muerto, ¿eh? Pero bueno, en principio... Ojalá que no, pero... Yo creo que el personaje va para más. Yo creo que lo podrían haber mantenido vivo una película más, por lo menos. También ha cumplido ya. Ha transmitido la enseñanza. Sí, sí. Ya ha inculcado ese conocimiento a Noah y esa importancia de... Yo no creo que fuese un personaje que fuese para quitárselo de en medio. Y más tan rápido. No. Que no llega a tener realmente estigas realmente importantes en la película. Que vale que el protagonista... O sea, que le transmite ciertas cosas al protagonista y demás, pero... No llega a ser súper relevante para la trama. No. Bueno, sí, es relevante. Es el nexo de Noah. Con la chica. Y lo que transmite a Noah el respeto, más o menos, el respeto por los humanos y la compasión a Noah. Lo que transmite es la compasión, sobre todo. Entonces, vale. Ah, vamos a ver a la chica. Vamos a ver a la chica. No va a empezar a llamar y luego se llama Mei. O Mei Long. Vale. ¿Cómo la tía Mei? También. Bueno, creo que es Mei con... Vale. Era buen personaje. Era muy buen personaje. Era un muy buen acompañamiento. Así con su cara de humana asustadiza y salvaje, vamos a llamar. Hasta que empieza a hablar. Cuando empieza a hablar, se convierte en Lara Croft. Se convierte en Lara Croft. Y luego entra ahí en la cámara con su linterna, sus armas, el hacha. Es Lara Croft. Es Lara Croft y no le pide alba a la nada. Y menos en este punto ya de la historia. Esto que sé si en la película anterior o en la anterior, es un gran personaje y una gran adición a la película. Pero ya en este punto de la trama de simios sustituyendo que ya han sustituido a los humanos, ese personaje no cuadraba. No me queda tan claro que los hayan sustituido, pero bueno. Estoy convencido que lo han hecho solamente para que haya una humana protagonista. Yo creo que... A ver, yo diría que están más en un punto de ahí a ahí porque sí que hay unos humanos que están en un punto de... De prehistoria. De prehistoria. La gran mayoría está en un punto de prehistoria. Hay algunos humanos por ahí en un búnker, pero son poquísimos. Entonces, los simios... No se deja bien claro de cuando son... ¿Cómo cojones? Funciona. Vale. Esto es un poco como el avión este de Wonder Woman que estaba en un museo y consigue despegarlo. Vale. ¿Cómo cojones funcionan? Unas antenas parabólicas enormes que están hechas polvo, que llevan ahí no sé cuántos cientos de años. ¿Cómo me estás diciendo que de golpe son capaces de enviar una señal perfecta cuando además las antenas parabólicas... Vale. Las desvías un poquito de su camino y ya no te van. Literalmente ya no te van... O sea, es como que necesitan estar súper precisas y hago eso. ¿Cómo? No están oxidadas ni nada. ¿Eh? No están oxidadas ni nada. ¿En la de la película? Sí. Están hechas polvo. Por eso. Pero si estuviesen realmente oxidadas no se podría mover. Pero, coño, el disco está hecho polvo. O sea, ¿cómo coño rebota la señal ahí? No me jodas. Claro, claro, claro. No hay por dónde coger eso y tampoco hay por dónde coger. Vale, que era un boom que... Vale, que era un boom que... Y ya creo que siga funcionando después de tantos años. O sea, es imposible. Sí, y vale, que era un boom que... Y tal, pero que después de 300 años, por muy boom que sea, vaya la electricidad perfectamente como si esto fuese yo así para que enciendes el generador y ya está todo. Sí, sí, como el coche ese que prende nadie después de unos cuantos años. A ver, es que estamos hablando de que han pasado que 200, 300 años... Es que más tiempo del que ha pasado de aquel Titanic. O sea, es como si sacan ahora el Titanic, lo ponen para su precio y ya la funciona. Sí, sí. No tiene ningún puto sentido. Y ya está. Porque además, ya no solo por el tiempo, sino porque ha estado a la aire libre y ha recibido un montón de fenómenos naturales. Y ya está. Que es hierro que además se vuelve a la tierra caída más de un rayo. Pero bueno, eso es especulación. Vale, vale, vale. Entonces, eso, entonces, vale. ¿Qué más podemos comentar? Pues poco porque se está acabando la batalla. Vale, los amigos de Noah son buenos personajes. Anaya es buen personaje. Me acuerdo como joder. Y la madre de Noah también. Y el padre... Sí, el padre también. Aunque sale poco, pero cumple su función. Y, vale, los villanos, esos próximos... Es la clásica historia de que asaltan la aldea, matan al padre o a la familia o a quien sea, luego se va a vengar. Eso es un episodio un poco... Un poco mástica. Sí. Porque eso ya se ha visto un montón de veces. Es que es algo recurrente luego de esto de Noah también. Vale, asaltarle a secuestrar personas. Y los que quedan se quieren... Si a veces hay alguien de verde, vamos a atacarle al corazón. Pero, vale, vale, próximos. Próximos es un buen villano. No es Coba. No. Ni está cerca de serlo, la verdad. Tampoco es el coronel. Pero es un buen villano. Es un buen villano. Y la idea de un simio que se convierte en rey y emperador de su propio reino y quiere hacer un reino, un imperio de varios clanes y quiere abrir una cámara o un búnker antiguo para conseguir herramientas y conocimientos humanos, esa idea es muy buena. Y no está mal ejecutada para nada, pero se quedó un poco corto. Porque lo único que hace es aparecer, intentar abrir la cámara, hablar con Noah, y ya es al final. Ya cuando... Prácticamente el conflicto final. Vale, que esa es otra. Tampoco saben de la asistencia de las pistolas y armas y nada de eso cuando en la antigua película también las habían visto. No han transmitido... Claro, claro, claro. Tampoco es el mismo plan. Claro, pero no... Joder, en todos estos años no se han juntado ningún plan ni nada, ni han transmitido ninguna clase de conocimiento. Parece que no. También, si esta saga continúa, a lo mejor, en la siguiente o en la otra, encuentran a los descendientes del clan de César y ellos sí que tienen armas, sí que tienen herramientas más desarrolladas, sí que tienen escritura, por ejemplo. Eso estaría bien interesante de ver. Pero, bueno, de entrada, eso, el villano... Próximus es un buen villano. Es un buen villano y no hay que dejar de destacar Próximus, Noa, todos los simios en general. Sí, todos los simios, como se me va a ver, como se me va a ver, como se me va a ver. Se me va a dar un hombre a mí también. Raka, no. Raka, Raka. Vale, entonces, sí, sí. Vale, entonces, Noa, Próximus, Raka, todos los personajes, todos hay que destacar la interpretación. O que se ha hecho con factura de movimiento y que no se les vea la cara del actor no significa que eso no sea sus expresiones y su interpretación y su voz y sus movimientos. Es una perfección. También hay que destacar la perfección del realismo de los simios. Porque si no estuviesen prácticamente vestidos y haciendo las cosas que están haciendo, perfectamente podrían pasar por simios reales. El nivel de textura, pelo, expresión, todo, perfectamente podrían pasar por simios reales. Visualmente se han empezado igual. ¿Has visto el vídeo este de promoción de Práximus, que tiene una cría chimpancé con... ¿Cuándo nomás se me pongo? No me lo pasas. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, vale, vale, tenemos eso, tenemos Próximus, que es un muy buen villano. Se queda un poco corto, pero es un muy buen villano, ¿eh? No tengo ninguna queja con el villano. Y su lugar teniente, que es este gorila, que es el que ataca a los muertos. En todas las películas hay un gorila. Sí. Y en todas las películas el gorila muere. Yo creo que estoy ya repetitivo. Yo estoy deseando ya que haya un gorila que se salve. Como el nevadito. Sí, ese mismo. El nevadito. No, no, el nevadito, ¿te acuerdas? El nevadito del anterior, ¿no? Claro, claro. Copito de nieve, conocido aquí como winter, claro. Pero estoy deseando... Es que, no, no, hasta ahora no ha habido un solo gorila, por lo menos protagonista. No ha habido un solo gorila. De la primera muere. No ha habido un solo gorila en la saga que no haya muerto ya. ¿Y la segunda? En la segunda no muere, pero muere de la tercera. Duca. No ha habido un solo gorila en la saga que no haya muerto ya. Vamos, esto ya es... contra gorilas. Desde King Kong yo creo que se quedan con el mundo de matar gorilas. Vale. ¿Y de todos estos? Ninguna muerte es gratuita. Siempre se sacrifica para salvar a César. Y este es el villano. Este es normal. Hay que pagar. Rágalo 10. Y este es el villano. Este es normal. Pero... A ver cuándo va a haber un gorila en la saga que se salve. Vamos. ¿Qué hora? Van a haber dos películas más, por lo menos. No creo que hayan hecho esta sin plan de gratis. Tiene la intención de continuar seguro, pero la recaudación no la ha ido tan allá como se esperaba. Tenga en cuenta que la han estrenado en una época que no es muy buena ahora para el cine. Tenga en cuenta que están restrengando películas y todo porque no tienen nada. La gente últimamente no está yendo mucho al cine tampoco. Menos para Barbie y yo con Jaime que son las dos únicas que lo han pedado de verdad. Y Minions. Y del revés o no, del revés dos. Lo vamos a ir dejando por aquí porque es que se va a apagar el teléfono. Estás parpadeando en rojo. Vamos a ver con las relaciones. Son 8. Yo le voy a dar lo mismo. 8, 4, 3. La trilogía de César es de 9, 9,5 a 10 perfectamente. 10 de la de un solo a la tercera. También, sí. Pero bueno, sí, 9,5 por lo menos dos a dos y diez a la tercera. Esta es un 8. Pues lo dejamos por aquí. Ya, ya, ya. Lo que quería hacer en el anterior. Que te jodan, Fox. Que te jodan.